Ok, buenos días a todos, yo soy José Antonio Bando, pero pues todos me dicen Pepe, entonces ustedes también pueden decirme así, siéntanse con toda la confianza, con toda la seguridad de poderme preguntar algo, algún comentario que tengan a lo largo de la sesión. Y el día de hoy vamos a ver la sesión de selección de genes altamente variables, lo cual es un proceso muy importante, así como todos los que se realizan en el flujo del trabajo del análisis de datos de single cell. Y antes de que nosotros podamos seleccionar estos genes altamente variables, pues me gustaría como platicar un poquito acerca de por qué es importante este paso, por qué se hace este paso. Y una de las principales cosas por las cuales podemos pensar de por qué hacer esto, es que cuando nosotros trabajamos con datos de single cell, tenemos una gran cantidad de datos y eso también implica una gran variación de datos, ¿no? Como sabemos, o lo que hemos estado hablando el día de ayer igual con los otros instructores, una de las cosas que se logran o se buscan lograr cuando se hacen análisis de single cell, pues es caracterizar lo que son todas las células, ya que pues sabemos que tienen bastante heterogeneidad, sobre todo cuando ya se analizan a esta resolución y cuando se, o cómo se logra esto, pues usando distintos tipos de métodos, específicamente los que son de clustering y reducción de dimensiones, pero sabemos que más adelante vamos a hablar acerca de estos métodos, pero es importante la información que nosotros ingresamos al momento de que nosotros vamos a realizar estos métodos de agrupación. Y una de las cosas que nosotros estamos ingresando o que planeamos ingresar cuando vamos a hacer estos análisis, pues son, en nuestro caso, van a ser valores de expresión y sobre todo genes. Y entonces la pregunta ahora surge de que, ok, nosotros tenemos genes, tenemos células que están expresando genes, tenemos los datos de esos genes que están expresando por tipo de celular, pero van a haber algunos genes que se van a expresar más que otros. Y esto también tiene que ver con un poco la biología del sistema. A mí siempre me gusta pensar que cuando hablamos, o cuando representamos a una célula, pues igual así como estos, hablando ya un poco de la biología de sistemas, más como un poco de circuitos, ¿no? En donde van a haber, van a haber partes del circuito que son más importantes que otras y que conllevan a que ese circuito, que en este caso sirve una célula, pues tenga, o que se comporte como debería de ser. Y también pasa así cuando nosotros vemos en esto de single cell análisis, lo mismo. Van a haber, en este caso van a haber genes que son más importantes y que dan lugar al fenotipo o a la característica celular que nosotros estamos viendo. Y es importante también saber que todos estos genes que van a concebir la identidad celular o que van a estar más expresados, pues igual van ligados a la naturaleza de nuestra muestra. Al menos si nosotros trabajamos, no sé, con muestras de pulmón o de corazón o de sangre, pues muchos de estos genes que nosotros vamos a seleccionar en este paso van a estar también ligados a la naturaleza de nuestro tejido, o de la muestra que estemos analizando. Entonces, con esta breve introducción de qué es lo que vamos a hacer aquí o por qué es importante este paso, en resumen lo que queremos es obtener los genes que sean más importantes para el sistema. Y que sobre todo que sean ciertos, porque cuando hablamos de expresión, podemos estar pensando que si está expresado, o sea, si tiene una alta expresión de ese gen, puede ser que sea importante. Pero hay que diferenciar entre lo que es la importancia biológica o la relevancia biológica que pueda tener esa expresión de ese gen, con otros factores que pueden influir, que al momento de que se haga la técnica y se analizan los datos, podemos obtener como estos errores técnicos, que es igual lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si ven que veo hacia arriba, es porque le tengo la pantalla hacia arriba, no es que lo esté dejando de ver, pero aquí lo que vemos en el libro, en estas notas que se hicieron aquí, pues es que la elección de estos features, que también, pues así se le denomina a los genes cuando estamos hablando aquí en esos términos de single cell, estos features que tienen un mayor impacto, es lo que hablábamos hace un momento, de qué tan, aquí vamos a decidir qué tan similares son las células, ¿no? Entonces, todos estos genes que nosotros vamos a seleccionar en este paso, van a, a cierta manera, a decirnos qué tan similares vamos a determinar que son nuestras células. Entonces, lo que vamos a querer hacer aquí es, una, conservar todos estos features o genes que contengan una información útil biológica, porque como les comento, todos los genes que nosotros vamos a conservar en este paso, pues van a ser los genes que posteriormente vamos a ingresar a los otros análisis. Y lo que vamos a buscar aquí es, entonces, eliminar los genes que contengan un ruido aleatorio. A un ruido aleatorio yo me refiero a algo que tenga que ver con la técnica, que tal vez si se corrieron en diferentes batch, en diferentes bloques, los experimentos, las muestras, pues eliminar todo ese tipo de ruido que no sea biológico totalmente. Y que pues también tenemos que tomar en cuenta que pueden haber como algunos efectos laterales al reducir la dimensión de los datos. Entonces, es importante que también tomemos todo esto en cuenta para que después, cuando nosotros hagamos otros análisis, como la reducción de dimensiones, incluso también cuando al asignar después los tipos celulares, pues esto es súper importante. Algo importante es que también deseamos seleccionar los genes altamente variables y también se les nombra así en inglés, también lo podemos encontrar así, que son los high variable genes, que son estos genes con una variación incrementada en comparación con otros genes. Es decir, si yo tengo el gen A y está sobreexpresado en comparación con el gen B, C y D, pues yo podría pensar que es un gen altamente variable, pero pues no necesariamente por lo que les comentaba yo anteriormente, porque pues podemos tener como diferentes variables que puedan ser este y puedan influir en la variación de ese gen. Entonces, para esta sesión vamos a utilizar dos datasets. El primero va a ser el dataset de las igual que han estado usando anteriormente, que es el de las PMCs, que es el de Tenex. Y en este caso, aquí en esta parte del libro, lo que viene es que lo primero que tenemos que hacer para el primer dataset es pues descargar los datos. Entonces, en esta parte no quiero abundar tanto, porque es un poco lo que ya se vio el día de ayer, en cómo es que se importan los datos, en la parte igual de la normalización y todo eso, pues es algo que ya revisamos en la sesión del día de ayer. Pero algo importante de aquí es que vamos a estar trabajando con estos dos datasets, que es el de PMC, y con este otro dataset que está más abajo, que es el de 416B, que son de este tipo de líneas celulares mieloides progenitoras inmortalizadas, que en este caso pues son de esta tecnología que es Smart Seek2. Y vamos a usar como estos dos, porque estos dos datasets tienen como una... Tienen particularidades en especial cada uno de ellos. Entonces, vamos a estarlos utilizando para los ejercicios, ¿no? Entonces, yo esta parte de aquí, para que no nos consuma tanto tiempo, que es en general son las... Son este... El workflow normal que se utiliza para importar los datos, que es el importe de datos, la anotación, el control de calidad, y también la normalización. Entonces, esa parte yo ya la corrié ahorita en mi R y les voy a mostrar, porque lo que yo quiero es que vayamos haciendo las demás... Los demás pasos del ejercicio, y considero que sean más importantes. Entonces, si ustedes pueden ir a la par conmigo corriendo estos dos, y haciendo esta parte, que es el de la descarga de los datos y todo eso, si lo pueden hacer ahora, está muy bien, pero si creen que les va a llevar más tiempo y quieren estar viendo cómo lo voy haciendo yo y que vayamos hablando un poquito de cómo es que se hace este proceso, pues también pueden hacerlo más tarde, ¿no? Para que podamos ir avanzando. Porque para llegar a determinar esos genes altamente variables, pues pareciera que fuera muy fácil, pero en realidad tenemos que entender qué son o por qué, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ahorita, yo les digo aquí los tengo ya cargados en mi R y ahorita vamos a hacer con estos dos datasets. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para determinar ahora sí bioinformáticamente cuáles son esos genes que están cambiando más, ¿no? Entonces, lo que tenemos o lo que tenemos que tener claro es la varianza de las cuentas de baja a la escala logarítmica en donde que este es el enfoque más simple para determinar los genes altamente variables. ¿Por qué? Porque nos habla de que este enfoque sirve para cuantificar la variación por gen y es simplemente porque solo caes calcular la varianza de los valores que nosotros tenemos en nuestras matrices de conteos y ya escaladas logarítmicamente. Entonces, aquí tenemos que considerar dos cosas y una es que a nosotros al calcular la varianza de estas, de estos log counts, lo que queremos preservar es que esta selección de los genes basados en la, al elevar a escala logarítmica en los valores de nuestras cuentas, estas van a ser usadas para análisis más adelante, que es lo que nosotros queremos hacer. Pero que también tenemos que tener en cuenta que esta transformación escala logarítmica no logra estabilizar la varianza perfecta y podemos tener algunos errores por los cuales se tienen que hacer unos, o sea, no podemos agarrar y nada más tomar los genes una vez que han sido escala logarítmica porque pues se requiere hacer algunas cosas con unos pasos posteriores para saber si en verdad esos genes están siendo influenciados por una variación técnica o si son realmente ideológicos. Entonces, tenemos como dos tipos de enfoques, uno que sería como el enfoque más simple para calcular estos, que es calcular la varianza de estas cuentas elevadas a escala logarítmica para cada gen y aquí lo que haríamos sería ignorar los grupos experimentales porque puede ser que nosotros tengamos distintas condiciones en las cuales tal vez tenemos ocho muestras y de esas ocho muestras, cuatro son controles y cuatro son enfermos. entonces lo que hacemos aquí es ignorar los grupos experimentales y entonces calcular la varianza por cada uno de los, por cada uno de los log counts por muestra y después ordenar los genes del más al menos variable acorde a la expresión al valor que nosotros obtengamos de expresión de cada una de las muestras. Entonces eso sería como un enfoque simple de lo cual nosotros podemos determinar que esos son los genes que están variando más sin tomar en cuenta lo que son los grupos experimentales pero hay otro tipo de enfoques por ejemplo este es un poco que ya más de trabajo igual sería uno calcular la varianza de los log counts para cada gen también se ignorarían los grupos experimentales después sería hacer un modelado en la relación que existe entre la media y la varianza de estas de estos log counts y así estimar la variación técnica para saber si en verdad es que al calcular la media por cada uno de por cada una de las de las muestras pues en verdad si está o sea tanto el promedio como la varianza pues están teniendo una relación una y la otra y así después sería podemos ya estimar ahora si la variación biológica sustrayendo la varianza técnica de la varianza total porque ahí ya nosotros eliminaríamos estos genes que están siendo influenciados por errores técnicos y solamente nos estaríamos quedando ya con los genes que están variando porque son relativamente biológicos y también sería lo mismo que sería ordenar los genes igual del más variable al menos variable y aquí se sería más biológicamente entonces ahorita les voy a compartir mi R para que vayamos haciendo estos ejercicios y vayamos viendo como que un poco más los resultados pero a ver déjenme les comparto si pueden ver mi R si me pueden confirmar nada más si ven mi R y si hasta aquí hay como que alguna duda o alguna cosa que ustedes sabían algo anteriormente de esto o que habían escuchado si quieren comentar o hablar si sabían algo acerca de este paso también pueden participar si se ve bien Pepe este yo creo que no había puesto tanta atención en este asunto de poder estabilizar las varianzas yo pensé que se haría o sea se vería en el paso de la normalización pero con los logaritmos también se tiene que hacer ¿no? Sí es un paso como aparte de la normalización de hecho se tiene que igual porque aquí lo que vamos a ver después es que incluso algunos ya unos algunos datasets grandes por ejemplo los que son de estos Atlas que se usan como referencia de tipo de cuestiones ya utilizan como tal estos solamente estos genes altamente variables y obviamente también tienen ya aparte el ensayo ya normalizado pero es como que un paso propio del análisis de single cell ¿algún otro comentario antes de que iniciemos con esta parte del código? Ok bien entonces para iniciar con esta parte del código pues entonces lo que yo les decía es que lo primero que tenemos que hacer como tal pues es calcular la varianza ¿no? en este caso vamos a empezar primero con el dataset del PMC y lo que tenemos que pues con esta vamos a utilizar la librería Scrant para calcular la varianza de estos de nuestro objeto de single cell experiment con los datos ya escalados logarítmicamente y lo que obtenemos pues igual es ya un mismo objeto single cell experiment pero ya con la con los datos de la varianza entonces algunas notas importantes de esto es que tenemos pues que suponer que cualquier abundancia dada y cuando hablo abundancia pues estamos refiriéndonos a expresión de la mayoría de los genes está dominado por el ruido aleatorio técnico o sea que puede ser de que no necesariamente vaya a ser lo que les decía que esta varianza necesariamente tiene que ser que hay biológica sino puede ser igual algo aleatorio por lo tanto una tendencia representa un estimado del ruido técnico como una función de la abundancia es decir que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que esta esta tendencia de la expresión entre las diferentes muestras lo que vamos a hacer es medir la abundancia de la expresión entre las muestras para determinar si es o no un ruido un ruido experimental más que biológico otra nota es que podemos entonces descomponer la varianza total de cada gen en un componente técnico y uno biológico que es lo que yo les mencionaba anteriormente y que estos genes con una gran varianza biológica son considerados interesantes pues esos son los que a nosotros nos importan entonces una vez que nosotros ya aquí en el código lo que hicimos fue calcular la varianza de estas log counts lo siguiente que tenemos que hacer es visualizar cómo está el valor medio y la varianza de hecho aquí en esta parte del código nosotros podemos ver un plot de eso en donde lo que nosotros hemos graficado en esta parte pues es el promedio de la expresión a escala logarítmica y aquí podemos ver un poco la varianza entonces cada uno de estos pues representan a las células con los genes y podemos ver que pues van a haber algunos que también van a tener un valor de cero y de hecho esos también son los que no pueden estar en el análisis pero si vemos que algunos tienen están variando más que otros es lo que nosotros podemos ver aquí que estos estos puntos que nosotros vemos aquí son genes que también están están variando altamente pero que también tienen una media alta que es entonces lo que se está buscando conservar en los en el análisis de single cell que tengan como cierta relación entre uno y el otro entonces este es como el primer gráfico que podemos generar para evaluar cómo están nuestros datos y para ver cómo están con base en el valor de expresión de la escala logarítmica pues qué tanto está relacionado este uno y otro solamente con ver este gráfico y ahora lo que podemos hacer es una vez que nosotros ya calculamos como esto vamos a podemos ver cuáles son esos genes porque pues aquí no vemos cuáles son los genes que son como como más importantes pero en esta parte del código lo que nosotros tenemos que hacer pues es ahora sí ordenar los genes más interesantes y pues eso cómo lo hacemos en este caso vamos a utilizar en esta parte de la función en donde nosotros vamos a seleccionar esta columna de bio y vamos a a ordenar los que sean del menor del mayor a menor para que nosotros podamos ver qué tan significativos son al menos aquí lo que nosotros obtenemos es esta este data frame en donde nosotros vemos aquí en las nombres de filas el nombre de los genes y vemos distintos valores que nosotros podemos tener aquí el primero es la media el total si aquí te calculan también utilizando esta función te calcula también si es cuánto tiene o cuánto está asociado al ruido técnico cuánto es al ruido biológico que pues este es el que está importando que es como lo calculamos como les dije anteriormente incluso también te da un p-value y un p-value ajustado en donde nosotros podemos saber qué tan importantes son estos genes y y sobre todo que también si está más asociado a un a un efecto biológico que técnico porque al menos aquí si nosotros vemos este que es el gen LIS vemos que tiene un alto un número de de biológico y también de técnico entonces si nosotros solamente tomamos en cuenta las varianzas y no estamos tomando en cuenta también la media pues podemos perder este tipo o podemos sumar o quitar este tipo de genes que son importantes más biológicos que técnicos o podemos quedarnos con más técnicos que biológicos y yo creo que eso no lo queremos porque al final de cuentas lo que queremos saber aquí es si en verdad pues que esté asociado no más a lo biológico que a que errores técnicos que pudieron haber habido entonces esto es como la la primera la primera cómo se puede hacer o la manera simple de cómo se pueden cómo se pueden determinar estos genes altamente variables o ver como la naturaleza de nuestros datos y otra forma en la que nosotros también podemos hacerlo es calculando el coeficiente de variación de las cuentas que este es otro enfoque diferente el cual igual les voy a mostrar ahora como tal la definición de este coeficiente es que el coeficiente de variación de las cuentas al cuadrado es una alternativa a la varianza de los loc counts en caso de que nosotros no queramos solamente no calcular la en el caso de que nosotros no queramos calcular como anteriormente les dije pues nosotros tenemos podemos usar este otro método que de hecho al final les voy a mostrar como cuáles son las diferencias entre usar uno y otro y este se calcula usando las cuentas en lugar de los loc counts es decir no utilizando las cuentas a escala logarítmica sino al valor de cuentas normal y entonces lo que se hace aquí es este coeficiente de variación es el radio de la desviación estándar a la media y es de hecho esto se parece mucho si han usado anteriormente o han hecho análisis de de transcriptómica de Volker y SIC utilizando igual R pues sabemos que hay algunos otros paquetes que nos ayudan a hacer este tipo de análisis de expresión diferencial como HR y DICTU y de hecho este coeficiente de variación es muy similar a ese parámetro de dispersión que se calcula cuando se utilizan estos dos esas dos paqueterías entonces como calculamos este coeficiente de variación en R pues vamos a utilizar esta función pero específicamente si nos damos cuenta pues la otra función era sobre las log counts y estas son sobre los aquí vamos a calcular este coeficiente de variación y lo vamos a calcular sobre nuestro objeto también que es el de las PMCs y entonces ¿qué es lo que hace esta función? bueno lo que hace esta función es que modela la relación que existe de la media de la varianza cuando se considera la relevancia de cada quien que es un poco lo que hacíamos anteriormente solamente que aquí está tomando en cuenta las cuentas que no están elevadas a escala logarítmica y también esta función o lo que estamos diciendo aquí es que asumir que la mayoría de estos genes contienen ruido aleatorio y que la tendencia captura la mayoría de la variación técnica igual es un poco lo que hacíamos arriba además de que algo que interesante de eso es que estos genes con una gran con un gran coeficiente de variación es probable que representen genes afectados por la estructura biológica es decir que un alto nivel o un alto coeficiente de variación pues puede ser que no sea totalmente que pueda ser que sea más biológico que técnico y entonces la última cosa que igual es interesante o lo que se hace cuando se utiliza este paso es que usa que este usa la tasa en lugar de la diferencial es un poco es en esta parte es un poco complicada de entenderlo pero en simples palabras lo que hace aquí es calcular estos valores sin tomar en cuenta lo que es la escala logarítmica de las cuentas y entonces como se ve a diferencia si nosotros graficamos como se ven estos valores tomando este enfoque un poco más sofisticado pues es lo que lo veríamos de esta manera en donde lo que nosotros vemos aquí es este coeficiente de variación de la media y aquí veríamos lo que sería lo que sería este la varianza entonces aquí es lo que nosotros vemos en este gráfico y ustedes se preguntarán bueno entonces cuando uso uno cuando uso otro o cuál es la diferencia entre uno y otro lo vamos a ver ahorita en la siguiente en donde nosotros vemos aquí los genes por coeficiente de variación son un poco distintos vemos que aquí aparece una lista de genes diferentes cuando arriba yo tenía otra lista de genes diferentes entonces vemos que si me dan como que algunos valores o me da un output de genes distintos al que si yo lo hago con uno y otro y por eso es que uno tiene que evaluar todo este tipo de modelos para ver cuál está más asociado también a lo biológico y también es importante que nosotros siempre sepamos muy bien la biología de lo que estamos haciendo y me refiero de que si nosotros estamos no sé trabajando con con células del pulmón pues tal vez sepamos que hay algunas genes que nosotros ya sabemos que van a estar en esta lista sobre todo porque pues son genes que están altamente expresados en tipos celulares específicos que después son los que vamos a usar para nombrarlos como como células pero también tenemos que ver en estos en estos outputs que nos dan los diferentes métodos si eso se acerca igual un poco a lo que nosotros estamos esperando y así es también como nosotros vamos a definir como cuál es uno y otro porque pues si nosotros vemos este con el otro es un poco distinto de hecho ahorita les voy a mostrar como la comparación con los de los genes que estamos obteniendo entre uno y otro para que nosotros los veamos y aquí entonces viene como de que cuando usamos uno y cuando usamos otro si usamos la varianza de los low counts o calculamos este coeficiente de variación normalmente utilizamos la varianza de los low counts pero también está como esta otra alternativa ambos son medidas efectivas para cuantificar la variación de la expresión génica porque al final de cuentas estamos partiendo de de ya de nuestros valores que son de expresión entonces ambos si representan elementos que están cambiando y lo que tiene este coeficiente de variación es que tiende a otorgar rangos altos a genes altamente variables con bajos niveles de expresión es decir que si nosotros tenemos algún gen que está variando pero no al mismo no no la misma intensidad que que los demás a nosotros al calcular este coeficiente de variación pues podemos determinar qué tanto es lo que está a nosotros al calcular este coeficiente de variación pues podemos tomar en cuenta igual que sea un nivel bajo de expresión pero que sea importante para que la célula realice su trabajo entonces esa es como una de las ventajas que te da el coeficiente de variación que puedes igual capturar estos genes que están con un valor de expresión bajo en comparación con el en utilizar las log counts entonces estos son dirigidos por una subregulación en subpoblaciones raras porque en algunos tipos celulares que nosotros tenemos sobre todo en los que están relacionados con alguna enfermedad vamos a tener algunas poblaciones celulares las cuales van a ser muy pequeñas o que van a tener cambios que no son tan drásticos como para dar un nuevo linaje celular sin embargo estos cambios puede ser que también al hacer yo un clustering se me agrupen en un clúster aparte y pueda ser que este tipo de celular esté implicado solamente en la enfermedad pero que sean un número de células bajo pero que tengan una importancia biológica en la enfermedad entonces parece ser que igual el coeficiente de variación te permite o tiene una ventaja sobre estas subpoblaciones raras porque pues te ayuda a determinar este tipo de cambios que son un poco más leves en la expresión de los genes también pues de que este en la variencia también pues lo que nos ayuda es asignar un alto rango de genes que no son de nuestro interés con varianza baja absoluta entonces también es como de que pues si no estamos interesados en conocer o saber esas subpoblaciones raras pues igual podemos como saber podemos igual ver estos cambios como muy específicos podemos también utilizar el de los lock counts en lugar del coeficiente de variación y también también la última parte de aquí o el único último comentario que nos dice es que esta variación descrita por el coeficiente de variación de las cuentas es menos relevante para los procedimientos que operan en los lock counts estas son como que las principales diferencias entre uno y otro pero pues es importante que la sepamos que cada uno va un poco a que es lo que nosotros estamos intentando hacer pero pues siempre es bueno hacerlo con ambos para comparar que nos sale en uno y que nos sale otro también nosotros podemos cuantificar este ruido técnico que es lo que yo les mencionaba anteriormente de cuáles son esos genes que están más asociados a ese ruido experimental porque pues es lo que les dije que anteriormente en los pasos de arriba pues ajustamos esa línea de tendencia a todos los genes endógenos que asumimos que la mayoría de los genes que no están dominados por ruido técnico o sea eso sí ya lo podemos hacer y de hecho fue lo que hicimos arriba pero pues en la práctica todos los genes expresados tienen algún nivel de variabilidad biológica diferente de cero esto igual es algo que se conoce como transcriptional bursting que es como estos pulsos de transcripción que se dan en donde tal vez hay genes que o sea es muy difícil tal vez que tengamos un valor de cero pero tenemos que tener en cuenta que por cómo se manejó la muestra por cómo se hizo el experimento y todo ese tipo de cosas podemos podemos recuperar todos estos como esos pulsos transcripcionales que pueden igual malinterpretarse como un gen altamente variable y que pues puede ser que solamente hayan sido pulsos por el manejo como tal del experimento esto sugiere que nuestros estimados de los componentes técnicos estarán inflados probablemente es muy probable que nosotros si tengamos esta variación técnica en nuestras muestras entonces es importante que sepamos lidiar con ello también como alguna recomendación es mejor que pensemos estos estimados como una variación técnica más la variación biológica que no es interesante porque a veces tal vez podemos pensar de que si bueno es que tenemos en nuestros haciendo un análisis exploratorio de nuestros datos y llegamos a la parte de genes altamente variables si tenemos alguna lista de genes que están saliendo allí y estamos como dándole vueltas y vueltas al asunto de pensar por qué este gen está cambiando pero tal vez es que no esté cambiando tal vez sea algo técnico algo que haya pasado in vitro y queremos y creamos que sea algo biológico entonces como de que es mejor que siempre pensemos que todos estos estimados pues están más asociados a lo técnico que a lo biológico porque pues puede llegar a darse también este escenario y que es muy común que tengamos estos errores técnicos en lugar de biológicos por eso sí tenemos que tomar en cuenta ambos aquí también pero qué tal si un grupo de genes a una abundancia particular es decir que tenga como que un conjunto o un conjunto de ciertos valores de expresión es afectado por un proceso biológico a ver entonces qué qué pasaría ahí por ejemplo fuerte o sea que tengan una sobre regulación de genes específicos de un tipo celular podrían conllevar a un enriquecimiento de genes altamente variables en abundancias altas esto inflaría la tendencia y compromete la detección de genes altamente variables les voy a poner un ejemplo para que sea un poco más ilustrativo esto al menos cuando hablamos en los macrófagos en los en el del pulmón por ejemplo nosotros tenemos que la mayoría de las células que nosotros tenemos en el pulmón cuando hacemos estos análisis de single cell sin que nosotros hagamos una depresión o que hagamos un sorting nosotros recuperamos un número gigante en general de células inmunes pero sobre todo de macrófagos entonces muchos de estos genes que están asociados al mantenimiento de los macrófagos para que puedan tener esa identidad pueda ser que de un no sé de un puede ser que de un 70% yo pueda tener en muchos de los genes que están implicados en el desarrollo del fenotipo de un macrófago pero eso no quiere decir entonces que todas las demás células no sean importantes sino que como yo tengo un alto número de estos tipos celulares en mi dataset pues puede ser que muchos de los genes altamente variables que yo vaya a tomar en este paso estén comprometidos a la abundancia celular que yo tenga entonces también tenemos que tomar en cuenta eso de que si tenemos que si nuestro tejido es rico en algún tipo celular pues también tenemos que ver este tipo de cosas que nuestros genes tienen exactamente variables puede ser que sean de un linaje específico y que no necesariamente sean para todos los linajes porque al menos lo que les digo de que en el pulmón tenemos muchas células inmunes y la mayoría de estas son inmunes cuando se hace un single cell sin el sorting y nada y pues si van a conservarse algunos de los de los otros genes que son importantes para el mantenimiento de otros linajes como el epitelial el de mesénkima entonces pero si va a haber una fuerte una fuerte influencia de de linaje que vaya a predominar más en nuestra muestra entonces si tal vez ya nuestra muestra previamente en el experimento pasó por un sorting y tenemos un linaje específico entonces ahí ya podemos confiar en eso pero si no tiene un sorting si no pasó por algo que nosotros digamos solamente vamos a esperar este tipo específico celular y es un dataset muy grande y muy general también tenemos que tener cuidado con esto de los genes altamente variables que vayamos a seleccionar ¿no? ¿y cómo evitamos estos? Sí, Diego Perdón entonces este y eso nos daríamos cuenta hasta que ya tuviéramos los clusters o se vería desde que estamos haciendo el análisis Bueno cuando nosotros vemos en el caso de que si nosotros no sabemos cómo es el experimento o sea que solamente tenemos no sé unas células del pulmón completo ¿no? Entonces yo por previamente ya por conocimiento biológico yo ya esperaría esto de que yo tuviera un alto número de células inmunes ¿no? Si no hay sorting si no hay nada entonces cuando yo veo esto de los genes altamente variables yo ya tengo que saber esas consideraciones que se tomaron en cuenta para el experimento porque si yo no lo tomo en cuenta aquí y llevo a la parte del clustering yo ya voy a ver que la mayoría de mis células de mis células son del inagín inmunológico entonces por eso tendría yo que saber muy bien cómo se ha diseñado el experimento pero incluso aquí en los genes altamente variables yo ya puedo ver algunos genes que están relacionados con función con alguna función en específico y que es entonces al menos en el de los macrófagos que marco es importante para para la identidad del macrófago ¿no? entonces yo ya veo marco y veo otros marcadores que más adelante los van a ver con con Yalvi creo más marcadores celulares que están implicados en este como en este que están implicados en el fenotipo del tipo celular pues yo ya podría esperar eso también nosotros podemos utilizar ya algunas como algunos listas de genes altamente variables que ya han sido descritos anteriormente para aliviar con este proceso pero sobre todo es que uno sepa conocer bien el dataset que está analizando y cómo está hecho el experimento porque esto es también súper importante aquí para determinar esos genes altamente variables entonces podríamos saberlo desde que inició desde que te dijeron vas a analizar estos datos y tienes estos datos de single cell no se hizo sorting no se hizo esto es un el órgano en general pues tú esperarías como eso entonces pues sí sería como en esas dos partes podríamos verlos tanto en el clustering como aquí pero sí entonces por ahí es donde podríamos verlo pero desde aquí es importante que lo consideremos porque si no lo consideramos aquí el clustering me va a salir va a haberse afectado por estos genes que han sido seleccionados aquí sí sí entonces o también de que si igual que si el experimento tiene algún tipo específico está hecho con una tecnología específica como esto de los spikings que no sé cómo no sé cómo se traduzca en español pero en general hay como este tipo de enfoque que se utiliza para pegarse a células específicas y que solamente se coinciden esas células específicas aquí hay como que dos maneras de lidiar con esos datos que ese es un tipo de tecnología que también se utiliza entonces cuando cuando sabemos que el experimento por ejemplo tiene estos que es un son específicos no es que todos los puedan tener pero uno ya lo sabe en este otro dataset que es en el que nosotros teníamos del otro ejemplo que era este de las células este inmortalizadas aquí abajito viene una nota para que recordemos cómo son las propiedades de este dataset bueno que estos de estas de las células inmortalizadas es que este dataset consiste en una línea celular mieloide progenitora de ratón y que se estés utilizando SmartSig2 también hay que saber la tecnología que se utiliza porque vamos a tener algunas recomendaciones para cuando usamos un tipo de análisis y para una tecnología o otra por ejemplo para SmartSig2 es una pero tal vez para otras por ejemplo Ethenex puede hacer otra entonces hay que saberlo entonces aquí en lo que decían en este dataset es que una cantidad constante de spiking se agregó a cada alisado celular antes de la preparación de la librería entonces si nosotros no tomamos en cuenta esto y solamente calculamos o si no sabemos esta parte experimental que se hizo y solamente calculamos los que hay exactamente variables por calcularlo pues entonces vamos a tener problemas después porque vamos a tener sesgos biológicos en nuestros análisis entonces para en este caso que nosotros estemos trabajando con datos de SmartSig y que sabemos que tienen estos spikings pues lo que se utiliza es hacer este tipo de de hecho las funciones que se utilizan no son tan bueno obviamente ya a lo que voy es que no es tan complejo la parte de hacer esta parte cuando tenemos spikings o un tipo específico de experimento pero en sí lo que hacemos es lo mismo hacer un modelado de la varianza en este caso utilizamos esta función que es by Poison y también nos hace lo mismo de que lo aplica sobre el dataset y podemos ver igual esto es más que nada o sea calcula igual la varianza pero tomando en cuenta igual la característica experimental de cómo se hizo se habían estos spikings o no pero eso es específico de esta tecnología para que igual quede un poco claro entonces es lo que nosotros obtenemos el mismo data frame que es como bueno no es el mismo pero es muy parecido al que teníamos anteriormente y entonces en el caso de que no tengamos estos spikings se hace igual de la aquí igual podemos este graficarlo para ver cómo es que están que pues si vemos es muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente pero es solamente como para ver de que tal vez los genes no sean los mismos si nosotros comparamos uno de otro y en el caso de que a ver aquí aquí nosotros podemos igual calcular cómo es que está por bloque o por batch en el caso de que tengamos distintos experimentos y queramos calcular los genes altamente variables pues también lo podemos hacer que es lo que está aquí donde ya tenemos específicamente los genes altamente variables pero que esos ya estarían como por por bloque en donde nosotros vamos a saber si esos genes altamente variables son parecidos o no al menos aquí vemos que si tuviéramos estas muestras diferentes pues vemos que cada muestra tiene como que su gen altamente genes altamente variables y por eso es que debemos de saber cómo están distribuidos también estos genes altamente variables por muestras porque puede ser que solamente estos genes estén solamente en las muestras que están más relacionadas a la enfermedad que en los controles entonces todo eso es como importante hacer este análisis exploratorio de cómo es que están nuestros datos por también por muestra entonces aquí también nosotros podemos podemos ya ahora la parte de ya una vez que vimos cómo están nuestros datos una vez que vimos igual de manera gráfica cómo se están comportando cada uno de ellos pues vamos a hacer la parte de ya de la selección de los genes altamente variables porque ahora lo que hemos hecho pues es nada más como ordenar de mayor a menor estos genes que todavía no son altamente variables sino serían como interesantemente variables porque pues tenemos que ya hacer el subset de los genes que vayamos a utilizar en el análisis pero entonces si nosotros tenemos una lista de muchos genes ¿no? de más de 20.000 por ejemplo qué tanto puedo cortar yo o sea qué tantos genes puedo usar no sé si tendría no sé una de 18.000 20.000 con cuántos me quedo o cuánto yo considero que es altamente variable ¿no? porque no vamos a poner todos los genes altamente variables no vamos a considerarlos todos porque si no pues no simplemente no tendría tanto sentido entonces para responder esta pregunta debemos tomar en cuenta los siguientes elegir un subset más grande reduce el riesgo de desechar señal biológica eso es eso es por probabilidad pero que eso también incrementa el ruido por la inclusión de genes irrelevantes porque van a haber genes como les digo que no no importan y que solamente es ruido técnico pero igual aquí una consideración es de que si nosotros tenemos más genes eso incluye más poder computacional más tiempo de análisis entonces eso igual influye mucho es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de generar este subset de genes importantes también es importante que sepamos que es difícil determinar el falance óptimo porque el ruido en un contexto podría ser una señal útil que en otro contexto porque puede ser que nosotros tengamos en nuestras muestras algo que otra persona considere ruido pero para mi muestra no es ruido entonces yo tengo que como balancear ese parámetro de cuántos genes yo voy a considerar como altamente variables y los cuales no entonces les voy a mostrar rápidamente como algunas estrategias sí dime perdón nos podría hacer un ejemplo de cuando el ruido nos podría ser útil sí bueno en este caso no es que sea ruido específicamente o sea no es que o sea se le llama ruido pero es porque tal vez es un número grande de genes pero puede ser que ese número grande de genes para ti sí tenga sentido biológico porque está no sé se me ocurre un escenario en donde tengamos solamente algunas células en específico que ya han sido pasadas por sorting y entonces ahí sí sería como buena idea no sé que solamente tenga fibroblastos solo fibroblastos se le hizo secuenización de single cell y entonces yo ahí consideraría que sería importante probar varios parámetros igual de varios parámetros de genes altamente variables para ver si en verdad estos fibro estos por ejemplo estos subtipos de fibroblastos que yo estoy determinando en mi análisis son importantes porque yo sé que solo tengo una población ahí entonces yo ahí sí podría incrementar un poco más mi número de genes altamente variables como para ver esos escenarios de que si pueda ser que yo tenga un número grande pueda capturar otras poblaciones que no han sido descritas sería como algo así o sea cuando se habla de ruido aquí puede ser que sí sea biológico o no porque no no lo sabemos eso lo sabemos ya cuando hacemos la interpretación de los datos bien entonces cómo podemos seleccionarlos bueno pues seleccionando estos genes sobre la métrica de la varianza en donde lo que vamos a hacer es esos valores que ya tenemos esos valores que ya tenemos lo vamos a filtrarlos por el número de genes que nosotros consideremos entonces aquí les doy como estos tres estas tres funciones para que nosotros extraigamos los genes altamente variables entonces aquí tendríamos con los tres métodos que hemos utilizado en uno que es el de la varianza otro que es el de con spikes y otro que es el del coeficiente de variación entonces nos vamos a correr aquí a ver es que no corre esta parte de arriba entonces a ver así entonces en esta parte de acá creo que no corre el que no tenía el que no tenía spikes entonces lo que lo que les decía de esto es que nosotros podemos ya ir podemos ir viendo ya ahorita el número de genes o el subset que vamos a tener de esta forma a ver cuál es porque no recuerdo cuál es entonces aquí bien entonces aquí lo que tenemos ya es las tres diferentes métodos entonces aquí seleccionamos mil como que me les digo bueno de estos genes que tú me calculaste como altamente variables solamente quiero que me des un subset de mil entonces yo aquí calculo le pongo el valor de n es igual a mil y yo quiero considerar solo mil como genes altamente variables y entonces es un poco lo que yo obtengo en esta lista en donde con los tres distintos enfoques obtengo diferentes genes y si nos damos cuenta solamente con los principales que ya vemos aquí pues vemos ya algunos este algunos genes ya que que se parecen entre un método y otro pero si vemos que hay como distinta variación entre uno y otro entonces aquí les voy a dar como algunas estrategias para seleccionar nuestro valor de x que nuestro valor de x pues es el de el de cuántos genes voy a utilizar para 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 hacer esos cálculos normalmente no conocemos el número de genes diferencialmente expresados y eso es importante porque pues si lo supiéramos pues ya supiéramos si en verdad son importantes o no pero como no lo sabemos entonces tenemos que hacer un tenemos que utilizar un número arbitrario en este caso utilizaríamos algunos de los que ya se recomiendan normalmente muchas personas trabajan con mil dos mil incluso tres mil genes pero también podemos utilizar algunos otros enfoques también puede ser que nosotros queramos utilizar un enfoque estadístico y también podemos utilizar lo que es lo que vemos aquí en donde con esta función podemos igual establecer un un threshold para ver cómo es que está entonces aquí obtenemos que si utilizamos un valor de p de los que se calculan de los que vimos anteriormente obtenemos que al menos en el primer método son 813 en este pues son 2.568 entonces hay como que distintas maneras de seleccionar estos genes pero inicialmente nosotros podemos poner ya un valor arbitrario o podemos utilizar este que sería como ya utilizando la estadística y ya por esta última parte pues sería seleccionar estos genes que están por arriba de la tendencia y puedo saltarme toda esta parte de aquí pero en general lo que les muestro aquí es como obtener igual los genes que en estos datos es que nosotros podamos tener que sepamos que son altamente heterogéneos y que tienen muchos tipos celulares una manera de poder seleccionarlos igual es utilizando estas funciones que lo que hacemos igual es ver este número de genes en donde ya tenemos altos números que han sido los outputs que son considerados como altamente variables sin embargo yo sí creería que algunas de estas listas son como muy largas considerar como 12.745 son muy largas y las recomendaciones o los consejos que se siguen es que nos quedamos siempre como con 2000 o 3000 pero sobre todo igual es por el poder computacional que nosotros pues tengamos disponible para usar porque pues más genes es más más RAM y aquí entonces esto es como un pequeño ejercicio en donde vemos donde podemos colorear como los genes altamente variables que son pues los que están arriba de esta línea azul podemos ver que es los que están en naranja pues son los genes que son altamente variables y lo que se van a conservar pues para el sistema también aquí hay otra 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 método otra estrategia para llevar a cabo esto que pues son serían seleccionar genes de interés o a priori la cual pues aquí nada más como que les dejo algunas notas porque pues lo que yo les decía es que hay algunas listas que ya están predefinidas de genes que puedan estar o que sean genes altamente variables pero pues esto es como que es un poco limitado igual a lo que nosotros estemos estudiando por lo cual yo creo que utilizar las listas predefinidas está bien sin embargo siempre va a ser mejor que uno analice los datos y explore los datos sin tener como algo muy como algo dirigido para encontrar ese tipo de cosas porque al menos podemos igual ya filtrar algunos genes que sabemos que pues no son a veces no son relevantes y son ruido técnico como los genes relacionados al ribosomo o a mitocondria los cuales podemos excluir después de nuestro análisis ¿no? Entonces poniendo todo junto lo que nosotros podemos hacer ahora es bueno ya que calculamos estos genes altamente variables y tenemos nuestro dataset de single cell experiment entonces ¿qué voy a hacer? ¿se guarda en el mismo dataset o qué está pasando? Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a elegir el 10% de los genes con este componente biológico de variación mayor y voy a ver si puedo correr esto entonces aquí para este dataset yo voy a utilizar estos 1274 genes como genes altamente variables les digo pueden utilizar más o más yo diría que menos de 500 genes no los utilizaría porque sería muy poco pero todo va de acuerdo a lo que estemos buscando hacer pero ya cuando queremos hacer un análisis por lo menos 2000 genes es lo óptimo que se debe utilizar o 3000 entonces después de que ya calculamos estos genes pues ¿qué vamos a hacer? después de esto vamos a tener varias varias opciones la primera es hacer un subset de nuestro objeto de single cell experiment para quedarnos únicamente con los genes altamente variables es decir que nuestro objeto grande de single cell solamente ahora quiero la quiero que conserve estos genes porque son los que son importantes para mi sistema puedo hacer eso o la siguiente cosa que también yo puedo hacer es tener otro objeto que me almacene los genes altamente variables y que yo cuando vaya a realizar los análisis pues vaya vaya siempre este nombrando cuáles cuál en dónde están almacenados mis genes altamente variables para que no perdamos también los otros genes que no sean considerados como en la lista de estos genes porque pues si hacemos ese filtrado de solamente los genes que están variando más de todo el análisis pues también puede ser que vayamos a perder algunas cosas como genes enclosados diferencialmente que tal vez tienen un valor de expresión pero que no es tanto como para que se considere un gen altamente variable porque no da lugar a otra identidad celular o algo así pero si está involucrado en un proceso biológico entonces yo lo que les recomendaría siempre aquí es o sea no quedarnos con estos al menos de que pues el dataset sea muy muy grande que sea como un atlas o algo así y que en ese caso si estaría bien utilizar solamente ese número de genes pero cuando si nosotros estamos haciendo un análisis para nuestro laboratorio o con nuestros datos es mejor siempre como calcular estos genes altamente variables tenerlos en un objeto de r aparte o si se puede tener en el mismo objeto también pero no hacer como el subset de solamente los genes altamente variables porque pues perderíamos los demás genes que si son importantes también para otros análisis sobre todo para los de expresión diferencial entonces aquí este es el código para que nosotros filtremos y nos quedemos solamente con los genes altamente variables que es un poco esto en donde ya tenemos solamente mil doscientos setenta y cuatro genes porque pues ya los filtramos pero pues es lo que les dije es mejor usar el otro enfoque de quedarnos como que con ambos al menos aquí cuando nosotros hagamos otros análisis posteriormente podemos tener todos los genes que del inicio y solamente pues cuando diga el subset pues que por ejemplo la reducción de dimensiones que se haga solamente para estos genes pero seguimos conservando seguimos conservando la expresión de todos los demás porque pues esto como les menciono es más como para asignar los clúster y todo eso pero para los de expresión diferencial creo que es importante tomar en cuenta igual los otros y entonces eso sería como lo importante de la selección de genes altamente variables hay algunos otros métodos que se pueden usar algunas otras cosas pero en general yo creo que esto es como lo más importante que ustedes se tienen que llevar hoy porque esto es muy importante para los otros pasos que les digo como el clustering y la selección y lo de los genes marcadores igual es muy importante hacer este tipo de análisis de una buena manera entonces al final de aquí del libro hay algunas recomendaciones de cuál se usa para otros por ejemplo para Cell Sec 2 se utilizan pues este tipo de funciones utilizando el de Single Cell Experiment para los de Tenex pues se utiliza más esta y pues igual si te quieres ir como por el lado de conservar muchos genes pues igual puedes utilizar este tipo de funciones entonces yo creo que eso sería todo por mi parte igual si tienen alguna duda o alguna pregunta me la pueden hacer yo sé que este es un tema que la verdad es importante pero si es como un poco complicado de cómo le asigno cómo le pongo cuánto es lo óptimo pero yo creo que hasta que uno no analiza sus propios datos y uno no no se sienta a ver como ese tipo de cosas pues uno puede determinar cuál es el mejor entonces no podría decirles cuál es el mejor porque eso va a depender de los datos que ustedes estén analizando entonces pues eso sería todo si alguien tiene alguna duda o pregunta José Julián tiene una pregunta sí adelante Julián sí muchas gracias este Pepe habías puesto arriba un enunciado que decía tampoco hay que pecar de precavido algo más que decía después mi pregunta es este en específico sobre lo que decía después de de eso creo que era algo así como que hasta que se haga el análisis vas a decidir si se eliminan o no se eliminan este los el ruido ¿no? y ponías como los ribosomales o el o el o el mitocondrial este pero eso lo veríamos en cuanto observemos los genes más diferencialmente expresados o en qué en qué momento decir eso ahí por ejemplo cuando cuando se hace ese análisis de expresión diferencial luego van a si no decimos bien el paso de normalizar el porcentaje mitocondrial el porcentaje ribosomal o no eliminamos como todo este ruido que viene de estos organelos luego en el análisis de expresión diferencial llegan a salir muchísimo estos genes y no quiere decir que es porque verdaderamente o sea sí tal vez si tengamos pues un aumento en la en la traducción en la sobre todo en en el intercambio que hay entre la mitocondria y también y luego el ribosoma y todo pero no a un tan a un nivel tan alto en donde yo diga bueno es que esto es contaminación porque no es como que tan normal entonces como que hasta ese punto es que uno llega a saber igual que tanto que tanto que tan que tan de buena calidad hizo todos estos filtrados y toda esa selección perfecto gracias si si alguien más creo que había un mensaje no estoy leyendo un mensaje que había aquí o estos mensajes que estoy leyendo las conversaciones que había no sé si le si contestaron verdad la duda en el en el chat solo hay una duda final de Diego que dice en esta parte de conocer el modelo cuál sería el mejor enfoque en el caso de un modelo de bacterias single cell que viene de un microbioma disgregado la verdad ahí yo no sabría decirte muy bien porque no trabajo tanto con con cosas de bacterias microbioma pero en general yo te o sea yo no te puedo decir este es el mejor modelo yo siempre diría prueba los tres y a ver cuál es el que se se pueda acercar mejor a lo que tú esperas ver o cuáles se quedan mejor cuáles se acoplan mejor a tus datos y sobre todo que tengan un sentido biológico eso es lo más importante no te puedo decir este es el mejor modelo sino eso es como eso te lo da creo que la experiencia de analizar tus propios datos juntándolo un poco con la parte que viene que es de la que les voy a hablar yo ya que hagas reducción de dimensiones y clustering y genes marcadores o sea todo el proceso que vamos a ver en la clase si al final los clústers que observas o los genes marcadores que marcas en tus clústers siguen el comportamiento que esperas te dice un poco que todo lo anterior lo aplicaste correctamente si empiezas a ver comportamientos completamente inesperados entonces es buen momento para regresar a cambiar el número de genes altamente variables a modelar la varianza con tal vez alguna otra función y regresar y cambiar sí sí porque luego pasa que si no hace uno bien esto luego se ve que en los clústers tenemos un clúster que es solo de ribosoma un clúster que es solo de mitocondria entonces todo eso es como que ahí uno se da cuenta que de verdad lo hizo bien sí exacto sí como le decía sí creo que sería todo no sé si hay alguna otra duda pregunta da si de la de la que que de la